Bien, voy a explicar ahora cómo tocar esta canción infantil bien fácil llamada Arroró, que es una canción de cuna. Vamos a comenzar con el compás 1. Voy a comenzar explicándola, como en el caso de la canción anterior, con las cuatro técnicas. Comienzo con el pulgar hacia abajo y luego la toco con púa, púa alternada y dedos índice y mayor de mano derecha. Bien, entonces, primer compás. Vemos que tenemos cuatro negras, entonces son cuatro golpes que duran un tiempo. Comenzamos con tres golpes en la cuerda 3 al aire. Pulgar hacia abajo, entonces, en cuerda 3. La última negra de este primer compás es un La con dedo 2 en el traste 2 de cuerda 3, como se ve en la tablatura. Entonces, pulgar hacia abajo en cuerda 3. Luego, compás 2. Tengo dos blancas. La primera, cuerda 2 al aire. Entonces toco con pulgar hacia abajo, cuerda 2. Y luego, cuerda 3 al aire. Pulgar hacia abajo en la cuerda 3. Por lo tanto, uno compás 1 y 2. Y me queda esto. Luego, compás 3. Misma rítmica que el compás 1, es decir, cuatro negras. Pero las tres primeras son en el traste 3 de cuerda 2. Entonces, ubico el dedo 3 en el traste 3 en cuerda 2. Pulgar hacia abajo tres veces en cuerda 2. La cuarta negra de esta parte es la cuerda 1 al aire. Quito la posición con mano izquierda, toco pulgar abajo en cuerda 1. Compás 4 es una redonda que dura cuatro tiempos. Entonces, en el traste 3 de cuerda 2, coloco el dedo 3. Toco con pulgar hacia abajo, cuerda 2. Y ahí ya tengo toda la primera parte de esta canción. Me quedaría así. Voy a hacerlo con un ritmo bien lento. 1, 2, 3, 4. Compás número 5. Tengo cuatro negras nuevamente. Es decir, que cada nota va a durar un tiempo. Continúo con el dedo 3 en el traste 3 de cuerda 2, porque la primera nota la tenemos que tocar ahí. Entonces, toco pulgar hacia abajo en cuerda 2. Voy a permanecer con el dedo 3 pulsando el traste 3 de cuerda 2, porque luego vamos a tener que volver a pulsarla. Ahora, simplemente, para la segunda negra, toco cuerda 1 con pulgar hacia abajo. Tiene que sonar la cuerda 1 al aire. Y ahora vuelvo a la nota del dedo 3 en traste 3 de cuerda 2. Toco pulgar hacia abajo en cuerda 2. Y la última negra es el dedo 1 en el traste 1 de cuerda 2, pulgar abajo en cuerda 2. Finalmente, dos blancas. Este compás número 6 es igual al segundo. Primera blanca, pulgar hacia abajo en cuerda 2. Segunda blanca, pulgar hacia abajo en cuerda 3. Finalmente, compás número 7. Cuatro negras. La primera, dedo 2 en traste 2 de cuerda 3, pulgar abajo. Dedo 1 en traste 1 de cuerda 2, pulgar abajo. Cuerda 2 al aire. Dedo 2 en traste 2 de cuerda 3. Y el compás número 8 es una redonda en la cuerda 3 al aire. Ahí ya tengo toda esta canción. La voy a tocar bien lenta con pulgar hacia abajo. 1, 2, 3, 4. Siempre que toquen, estas canciones, fíjense como las notas tienen que durar el tiempo que corresponde. Es decir, las negras 1, las blancas 2 y las redondas 4 tiempos. Ahora vamos a agarrar la púa y tocamos todo con púa hacia abajo. Lo voy a tocar un poquito más rápido esta vez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien, y ahora que tengo la púa voy a tocar púa alternada. Vamos a tocar. Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, abajo. Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, abajo. Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Puedo alternar, me permite tocar con mucha más velocidad, una vez que tengo bien practicado el tema, que si toco todo con púa hacia abajo. Finalmente voy a tocar con dedos índice y mayor, como expliqué en el caso de la canción Estrellita. Voy a apoyar el pulgar en la cuerda 5 para tener un punto de apoyo. Y toco. Índice, mayor. Al igual que la púe alternada, tocar con índice y mayor me permite mayor velocidad que si toco todo con pulgar hacia abajo. Gracias por ver el video.